Vicente del Bosque ha anunciado este lunes que jugadores disputarán la Copa Confederaciones de Brasil. En una prelista de 26 de los que tendrá que descartar a 3, el entrenador ha convocado finalmente a Iker Casillas, Fernando Torres y Javi Martínez. El portero madrileño, que no ha jugado en los últimos meses con el Real Madrid, disputará el torneo de Brasil, después de que Vicente del Bosque haya depositado en él toda su confianza. Además, el gran final de temporada de Fernando Torres y Javi Martínez ha hecho que del Bosque también haya apostado por ellos. El delantero ha conseguido ser el máximo goleador del Chelsea, mientras que Javi Martínez ha sido una pieza clave en la conquista de la quinta Copa de Europa del Bayern de Múnich. En la delantera destaca la convocatoria de Roberto Soldado, que deja fuera a Álvaro Negredo. Además, pese a su regular temporada, Villa volverá a estar con la selección en un torneo. En cuanto al centro del campo, las novedades son Javi García y Beñat. La selección viajará el próximo martes a Estados Unidos, donde jugará dos partidos de preparación ante Haití y la República de Irlanda. A partir de Hila Roja intentará repetir éxitos.